como están mi gente bella aquí vamos ahorita a un lugar muy bonito ahorita les voy a estar pasando imágenes espero les guste y sabe su agrado este video que les traigo ahorita mi gente nos vemos en un momentito mas, saludos y bendiciones para todos aquí viene mi gente bella mi sobrina la que me ayudó a cocinar la otra vez en un en vivo que hicimos saluda sobrina y acá viene la marianita saluda hija un lugar muy a gusto mi gente miren como para darme un chapuzón ahí con una con una rica rica paletita miren de fresa y la botanita que no debe faltar diles hola angela hola dile hola con la manita hola hola aquí estamos con la angela con la cumpleañera mi gente miren a gusto miren no te vas a ir a bañar tú a que horas te vas a bañar no se que ir a bañar mi gente yo deseo ir a darme un chapuzón bueno ahorita a gusto miren aquí a quien no se le antoja echarse un buen baño ahorita aquí a ver díganme en a quien con estos calores tan fuertes que se están sintiendo nos vamos a ir a subir acá mi gente vamos a ir a subir acá miren me anda la marianita uy me bañaron me bañaron mi gente vamos a subir acá vamos a ir a ver unas vamos a ir a ver de aquí de arriba mi gente unas hace unas tomas de aquí del tobogán no me voy a aventar del tobogán yo mi gente bella no no crean que me voy a aventar te voy a pasar a aventarte un clavato no a ver vamos a tomar aquí me mojaron los pies los niños mi gente ahorita que pasamos por aquí para subirnos los escalones pero vieron que me sentí tan a gusto me refresqué me refresqué muy bien a ver te vas a aventar del tobogán por el tobogán no te animas no no se anima mi sobrina mi gente aventarse por aquí miren no se anima miren está muy bonito este lugar mi gente bella déjenme subir aquí para para grabarle por acá miren todo donde andamos acá miren a ver si no me caigo no crean tengo miedito a andar aquí tengo miedito tengo miedito a andar aquí mi gente ahí están miren la decoración bonita de la de la ángela aquí andan todos miren a gusto miren bañándose refrescándose bien como ellos qué te voy a comer tú un esquito usted se va a comer yo te voy a comer un esquite pero sin queso a gusto mi gente vamos a deleitarnos de este sabroso esquite aquí mis mi esposo aquí la marianita ya está comiendo miren un un esquite verdad hija está rica ahí está el pastel muy bonito miren el pastel de la de la ángela mi esposo con su con su esquite y acá miren la sobrina no se quiere ir a bañar está con un esquite también riquísima mangoneta riquísima chimichanga mi gente y siempre se animó mi gente siempre se animó miren a ir a bañarse siempre se animó miren a ir a darse un chapuzón allá en la alberca nada más hay que cuidarlos nada más hay que cuidarlos bien de que no cualquier cosa o algo estar al pendiente de ellos nunca se deben dejar solos los niños mi gente siempre protejan y cuidan a sus a sus pequeños donde quieran que se encuentren y más en estos lugares que son aguas que no se da cuenta uno las albercas y puede ser muy peligroso siempre estar al pendiente de todos los chiquitines y de todos de todos en general mi gente bella ahí anda la feliz cumpleañera miren la la ángela anda comiendo una chimichanga allá va la marianita mi gente que se quiera aventar ay dios se quiera aventar allá miren del de allá de arriba pero ahí la va ahí la está esperando mi sobrina miren sentadita sentada allá la va a esperar allá la va a esperar allá allá llegó ya ven marianita no te voy a poner ahí a poner una foto voy a ponerte ahí a una foto córrele no te voy a poner 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 Listo para quebrar la piñata, están ahorita con una foto. Listo para quebrar la piñata, están ahorita con una foto. Listo para quebrar la piñata, están ahorita con una foto. Listo para quebrar la piñata, están ahorita con una foto. Listo para quebrar la piñata, están ahorita con una foto. ¡Vamos, mi amor! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!